Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% y con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a ver cómo podemos grabar Windows XP en un CD Bien, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, solamente necesitamos un programa, un CD virgen y también vamos a necesitar la imagen ISO del sistema operativo en concreto que vayamos a grabar Como yo voy a grabar Windows XP con un CD me vale, bien, no me enrollo más y comencemos ya con este tutorial Y bien amigos, vamos a comenzar ya este tutorial de cómo grabar Windows XP en un CD Lo primero que vamos a hacer es ir a la descripción de este video, donde te he dejado el enlace que os llevará a esta página Y le damos a descargar el programa que vamos a necesitar en el día de hoy que se llama CD Burner XP Una vez que lo hayamos descargado e instalado, vamos a necesitar el programa, la imagen ISO del sistema operativo que vamos a grabar en nuestro CD o en nuestro DVD En este caso yo voy a grabar Windows XP y también vamos a necesitar un CD o un DVD virgen Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el programa, vamos a abrir el programa de CD Burner XP Aquí nos va a dar varias opciones y nosotros tenemos que seleccionar la opción de grabar imagen ISO Le damos a aceptar, esperamos unos segundos y aquí vamos a tener que, bueno, primero seleccionar la imagen ISO que vamos a grabar Le damos a explorar y vamos a buscar en nuestros documentos la imagen ISO que vamos a grabar Yo en este caso la tengo en el escritorio y como he dicho antes es Windows XP Le doy a abrir y donde dice dispositivo de destino tenemos que buscar, seleccionar la grabadora que tengamos En este caso yo estoy utilizando un portátil y solamente tiene un lector y un lector grabador Bien, una vez que lo tengamos exactamente como está aquí, lo único que tendríamos que darle es a la opción de grabar disco Bien, le vamos a dar ya la opción de grabar disco Esperamos unos segundos, yo ya tengo el disco, el CD introducido en el ordenador Y ya lo único que tendríamos es que, bueno, que esperar unos minutitos Y bien, el proceso ya ha terminado, ya he terminado el programa de grabar el Windows en este CD Y nos ha salido una ventana como esta, le damos a aceptar Automáticamente la disquetera de nuestro ordenador expulsará el disco y nada más, ya está grabado Bien, después de haber grabado ya el sistema operativo en el CD o en el DVD Ya por último lo único que nos quedaría sería introducirlo en el ordenador, acceder a la BIOS Configurarla para que arranque desde el CD o el DVD y instalar el sistema operativo Bien, si te ha gustado el video recuerda que tienes la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas, no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo vaya subiendo un nuevo video Yo soy Jonathan, esto es 100% y nos vemos en el próximo video